Acuérdate de mí, en tus horas sombrillas, en tus horas de dicha, acuérdate de mí. Mi nombre será el bálsamo en tus melancolías, mi voz será el mensaje de lo que pienso en ti. Recuerdo suplirme de lo que pienso en ti. Por lejos que te encuentre, llévame por tu memoria. Haz cuenta que mi sombra camina junto a ti. Yo seguiré tus pasos, así calladamente, por doquiera que vaya, acuérdate de mí. Por doquiera que vaya, acuérdate de mí. Por lejos que te encuentres, llévame tu memoria. Haz cuenta que mi sombra camina junto a ti. Yo seguiré tus pasos, así calladamente, por doquiera que vaya, acuérdate de mí. Por doquiera que vaya, acuérdate de mí.